de la ciudad. Señores, pues ya salimos de tránsito municipal, eh, resulta, les voy a contar cómo está el business aquí en Hidalgo para que no se dejen. Si ustedes vienen a Hidalgo y los detienen diciendo que no circula su coche porque está la restricción del gobernador fallar por el tema y que los van a y los van a multar, lo que hacen es que les dicen que la multa se las van a dar acá en el corralón. Entonces, cuando ustedes llegan aquí al corralón, les dicen que tienen que ir a pagar a al área de tránsito estatal. Tú vas y al momento de que entregas tus documentos, la gente te dice que ese tengo que presentar la factura original y yo les explico que yo soy foránea. ¿Cómo voy a traer la factura original cargando? Pero acredito con la tarjeta de circulación, la propiedad en este caso, o la posesión del vehículo. En ningún momento se me da un solo ticket por parte de la autoridad diciendo que es o una multa o una sanción. Se me entrega un documento privado de grúas, garage, mera, este, el cual es el que me hacen ir a tránsito municipal a pagarlo. Después tránsito municipal me emite, me emite un documento en donde dice que tengo que ir a pagar a Banco Azteca, me voy a quitar el cubrebocas para que me escuchen mejor. Voy a pagar a Banco Azteca ochocientos sesenta pesos, aquí está, y ahí está el logotipo del gobierno. Y resulta que cuando pido que me entreguen mi multa, nunca me multaron. Resulta que me dieron solamente un documento que me da la autorización de la devolución del vehículo. Entonces ya se dieron cuenta de la corrupción que hay aquí. O sea, si te pagan, no te quieren dar un ticket y te dicen que te lo tienen que dar en el corralón. Entonces uno viene con el gusto de pagar su multa porque cree en la ley. Y al momento de que te mandan a pagar, nunca existió la multa. Y para sacarte más dinero, te piden la factura original del coche. Y tú le argumentas que no traes la original, pero puedes conseguirle a lo mejor una escaneada. Total, logras hacerlo centrar en razón. Y ahora llegas al corralón y te dicen que les debes trescientos cincuenta pesos por estadía del coche. Cuando ellos no hicieron ningún arrastre. Ellos no prestaban un servicio de arrastre. Y me dicen que eso es un convenio que tienen con el gobierno. Le pido al señor que me muestre el convenio que ellos dicen. Y se mete y se enoja. Hace un rato, dos personas que voy a mostrar aquí, fueron amedrentadas físicamente por estas personas. Y está un señor que no nos permite salir. Entonces, todavía que ya les pagué el derecho de la salida del coche, todavía quieren que les pague tres cientos cincuenta a la concesión de la grúa. Yo nada más quiero decir una cosa. Aquí no nos pueden tener retenidos porque estos señores son privados. Y si no me dejan salir, entonces técnicamente estoy secuestrada. Entonces, pido a la autoridad correspondiente al Ministerio Público que se entere de esta situación, porque si no nos dejan salir en menos de quince minutos, porque ya cumplimos todo lo que marca la norma, ¿eh? Y no nos quieren dar un documento que acredite que esos trescientos cincuenta, ¿por qué? Si nosotros ya pagamos. Entonces resulta que son servicios diferentes. Entonces, señores, cuando vengan a Hidalgo y los paren diciéndoles que no circula su coche, no se muevan y pidan en ese momento, en este caso, la multa o la sanción, como ellos le llaman. Porque ellos dicen que, como es un tema de salud pública, está remitido. Pero nunca te dan un documento, entonces, técnicamente, nunca fuiste sancionado o multado, o como le quieran llamar a estos señores. Estamos en grúas y garajes Mera, en carretera Atula, San Marcos, este, eh, por el San Lorenzo. Físicamente estamos aquí. Si en quince minutos no salimos, estamos retenidos en contra de nuestra voluntad. Estas personas quieren que les demos más dinero y no acrediten el por qué motivo nosotros tenemos que pagar cuando ya hicimos un pago. Señores, esto es un acto de corrupción. Señor gobernador Omar Fallat, revise la empresa de grúas y garajes Mera. Vamos a iniciar un procedimiento en contra de esta empresa para que la revisen. Vamos a iniciar una denuncia ante la contrariedad estatal, ante la contrariedad municipal y ante derechos humanos, contra este tipo de ejercicios irregulares, porque entonces ochocientos cincuenta pesos de mi dinero nunca en la vida fueron pagados para una sanción, como le llaman ellos, o multa. Ah, y a ellos, a diferencia de mí, les cobraron novecientos cincuenta y seis. Entonces tampoco existe un criterio de cobro. Tampoco hay un criterio de cobro. Entonces te cobran lo que quieran. Entonces, ¿cuál es el negocio? Pues por el que trabas. De que si tú llegas y entregas, no traes una factura original, porque tú vives en otro estado y vas pasando por aquí, y no traes casualmente la factura original, que creo que nadie la trae, este, tienes que estar retenido. Y tampoco existe, y ojo, eh, en ningún documento dice que tiene que se presentar la factura original, eh. No hay un solo documento ante la ley, y los leímos todos que dijera que era la factura original. Era a criterio personal de las personas o de los servidores públicos. Entonces, total, que para hacerse tanto reo ese tema, nos, cuando entendieron el proceso que les vamos a iniciar y el error en el que están, y aparte que nos amenazaron, eh, toda falta mi regreso. Si a mi regreso ya saben que no llego a mi destino, ya saben a dónde, a dónde fue mi último lugar de destino, quién fue el policía que nos amenazó, y qué empresa es la que está vinculada a estos temas. Entonces, yo les pido que denuncien ante, voy a denunciar directamente ante la Profeco, y ante todas las instancias, porque México no es corrupto, señores. México no es corrupto, los corruptos son los que se aprovechan de la gente, y no debemos permitir bajo ninguna circunstancia que nos sigan robando. Por eso este país no avanza, porque esa gente nada más está quitando, queriéndote robar 500, 600 pesos, en vez de que trabajen más, en vez de que hagan más, algo mejor por este país. Tienen hijos, tienen esposas, tienen familia. México merece un país diferente, y si esta gente, en serio, no es exhibida, nunca vamos a cambiar. No permitamos este tipo de acciones. Yo no voy a pagar 350 pesos. Yo quiero, en este caso, que se me muestre. Y si el señor no me deja salir, en este momento me voy al Ministerio Público y aviso que estoy retenida en contra de mi voluntad, y que voy a iniciar una denuncia por, en este caso, por secuestro o por privación ilegal de mi libertad, porque yo legalmente ya pagué mi autorización de devolución de vehículo. Legalmente ya se pagaron las dos multas, y no podemos salir. Entonces, señor gobernador Omar Fallaz, y toda la gente que me sigue en los medios, la gente que me sigue en mi programa de televisión, la gente que me sigue en todos los programas, les pido su apoyo para que compartan esta información, y no permitan que en Hidalgo la gente los trate como si fueran unos rateros. Deberían estar sacando a los rateros, a los secuestradores, a esa gente que sí son una lacra y una basura, no a la gente que venimos a su estado a buscar generar economía, o de paso, o a pasarla bien. No, señor gobernador, así no se hacen las cosas, y lo invito a que venga usted personalmente a revistar este procedimiento, y con todo gusto contará con mi denuncia formal ante el Ministerio Público, ante las instituciones administrativas, y de las personas que están aquí, las cuales ellos sí han estado retenidos al 100%, y no les permiten la salida. Ojo, eh, la persona de tránsito nos dice que lo único que se tiene que pagar son 40 pesos. El señor me dice que son 350, que es un convenio, pero no me muestra el convenio. Entonces, estamos públicamente, físicamente en este momento, en grúas y garajes meras. Señor Presidente de la República, le pedimos su intervención sobre estos temas. México no merece más corrupción, estamos hartos. Gracias.